Muy buenas gente, al habla Javi, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal del Club de Javi. Y bueno gente, hoy voy a intentar sobrevivir al apocalipsis zombie de Project Zomboid. Este conocidísimo simulador de supervivencia es uno de los mejores de su género, y hoy en concreto voy a intentar sobrevivir al primer día siendo prácticamente un novato. Si no me equivoco, este juego es bastante complicado, por lo tanto, y al ser bastante noob en este juego, creo que puede ser muy interesante la experiencia. Por lo tanto gente, comenzamos. Comenzamos la partida en un lugar bastante alejado de la civilización y con mucha niebla, donde voy a cerrar las cortinas para que no me vean los zombies, mientras obtengo polígrafos y demás objetos de esta primera casa. Miro un poquitito el baño, inspeccionando y viéndose algo interesante, y después me voy a la cocina, donde obtengo un rodillo, que va a ser un arma interesante para los primeros días. También recojo una taza blanca para llenarla con agua, y en la de vera me encuentro con algunos alimentos frescos, que los voy a recoger para comerlos más adelante. También recolecto una bolsa, la cual no va a ser demasiado interesante en esta aventura, y continúo explorando la casa. En la segunda planta me encuentro con un desatascador, el cual va a ser interesante como arma, así que me la meto en el cinturón derecho, y continúo explorando las repisas del baño, donde me encuentro una tirita y unas pinzas, objetos de primeros auxilios bastante interesantes. Con las cortinas del baño cerradas, intento llenar en el retrete la taza de agua, y me voy a otra habitación a cerrar por aquí la ventana de cortinas, para observar tranquilamente el mapa, y ver que sí que estaba en lo cierto, y que me encuentro muy alejado de la civilización. Esto es bueno, ya que puedo explorar sin que me toquen las narices los zombies, lo cual es lo que voy a intentar hacer ahora mismo. Explorando un poquitito los alrededores, me encuentro con una valla que me lleva a otra parcela. En dicha parcela, veo que puedo seguir por la parte del norte, así que intento explorar para encontrar más objetos interesantes, armas y comida, pero al bajar de esa valla de madera, hay por lo menos tres zombies. No me puedo enfrentar a tres zombies a la vez, por lo tanto me voy de ahí echando hostias, e intento continuar por la exploración por otro lado. Como estáis viendo, ya estoy un poquitito más alejado del spawn, y ahora me toca meterme en este lugar para lootear la casa. Pero la casa está protegida por un zombie, que va a ser la primera víctima de mi personaje. Le meto bastantes golpes con el rodillo y empujones hasta que va a caer al suelo. Después de varios golpes, como estáis viendo, cae al suelo, pero me viene otro zombie. Así que más rodillazos por ahí en la cabeza, intentando que se vaya al suelo. Ya sabéis que si me muerde un zombie, me va a infectar y se acaba todo, pero los acabo matando, obteniendo un reloj digital que me dice la hora y que va a ser muy importante para saber cuándo ir a dormir. También me he visto los zapatos del cadáver, que me dan algo de protección, y recolecto un jersey para metérmelo en el inventario y luego vestírmelo, porque también me da defensa. Con esto podemos seguir explorando, porque tenemos ya algo de armadura y un reloj que nos dice la hora. Por aquí me he visto con el jersey y ya podemos meternos en esta casa a explorarla y lootearla. Eran las 11 y 20 de la mañana cuando me encontré una sudadera con capucha que me daba un poquitito de sigilo. Después de hacer esto, obtuve también de esta pequeña casa un cuchillo y un pimiento fresco. Este último me lo comí para poder obtener un poquitito de hambre y que mi personaje no lo pasase mal. También en la cocina obtuve bastante comida, la cual la más destacable fue el chocolate, y también otro cuchillo y otras cuantas armas en las repisas de la cocina. En concreto, una sartén va a ser bastante interesante, porque me la coloco en la espalda, y también botellas con agua que nos van a servir mucho porque son portables. Como estáis viendo, tengo 9 kilos de peso. Si llego a 15, mi personaje se va a mover muy despacio, y en la planta superior me comí una col fresca para no tener hambre. En dicha planta superior, vamos a ver si tenemos cuidado de que no nos vean los zombies, después de haber comido como estáis viendo. Me encuentro una bolsa de deporte en un armario, la cual va a ser muy importante, porque ahora me la voy a poner en la espalda, y vamos a tener más espacio y más kilos para poder llevar comida o lo que sea. Después de lootear la casa, me salgo de la misma, para fijarme si ahora tenemos algo interesante alrededor, porque tengo que seguir explorando y encontrando cositas. Así que salto a la valla y me encuentro con varios vehículos. En concreto, un turismo y una ambulancia destrozadas, que no tenían nada. Pero continúo por la parte del lateral izquierdo, encontrándome con una casa que hace ruidos. Por lo tanto, lo más probable es que tenga un zombie dentro. Pero bueno, son las 2 y 10, y no me la quiero jugar de momento. Estamos en la luz del día, y estar cerca de zombies es muy peligroso. Así que saltamos una valla y me encuentro con otra parcela de casas. Parece una casa de campo, la cual puedo explorar. E intento subir por aquí las ventanas o hacer algo, pero es prácticamente imposible porque la casa está cerrada a cal y canto. No puedo abrir ninguna ventana, así que mejor me retiro y busco otra cosa para investigar. A las 3 menos 20 me encontré con una casa de color blanco, la cual pude abrir la ventana y meterme dentro para investigar y encontrar objetos. Así que bueno, una vez dentro de la casa, cierro las cortinas para no ser visible por ningún zombie, y también las de la otra ventana, porque de verdad que no quiero que me vea ningún zombie no muerto. Una vez estemos más o menos seguros, ya podremos investigar la casa de manera tranquila. También intento apagar las luces porque no quiero ser visible mientras obtengo objetos, y me consigo por aquí un poco de queso en lonchas, el cual me voy a comer para que mi personaje no vaya a tener nunca problemas de hambre. También en el armario de debajo del fregadero hay bastantes armas, y esta casa en general está bastante interesante. En el dormitorio por aquí tenemos cositas. Cierro lo que es las ventanas, y también tengo que cerrar las cortinas para que no me venga ningún zombie. Ahí está. Y salgo para ver cómo está el perímetro. Son prácticamente las 4 de la tarde, es una hora bastante complicada, hay muchos zombies de momento fuera. Y como estáis viendo hay una horda gigantesca en la parte superior. Así que estar rondando por aquí cerca es una sentencia de muerte. Dicho esto, intento escapar de esa horda con mucho sigilo y mucho cuidado, porque creía que no me habían visto, y eran las 5 menos 20 de la tarde cuando intenté ver de volver a casa para descansar, porque ya mi personaje estaba un poquitito cansado después de estar tanto tiempo explorando. Miro este coche que está completamente reventado a las 5 de la tarde, pero mientras estoy inspeccionándolo, me viene un zombie, el cual intenta asustar a mi personaje, y hay que matarlo, porque si no nos va a seguir hasta nuestra casa. Utilizo la sartén, dándole un golpe muy fuerte, y le golpeo hasta dejarlo muerto en el suelo. Obtengo de esta batalla una camisa vaquera, la cual me va a proteger bastante de los mordiscos y rasguños, y me puedo volver a mi casa, la cual he simbolizado con un corazón, utilizando el bolígrafo del principio del vídeo. A las 5 y 20, llego a mi casa principal, la cual tengo apuntada en el mapa, e intento ir con mucho sigilio hacia la misma, apagando las luces y teniendo cuidado, porque probablemente me toque dormir muy pronto. Ha sido un día largo de investigar y lutear el mapa, por lo tanto ya casi es hora de descansar. Apago todas las luces, asegurándome de que no haya nada abierto, pero antes me salgo un poquitito por si acaso hay algún enemigo en el porche, y como estáis viendo, es el caso. Tenemos un zombie de vecino, que intento llamar utilizando la tecla de la Q, pero parece ser que es un zombie sordo. Por lo tanto, hay que matarlo acercándonos a él, pero con cuidado porque no quiero liarla. El zombie me intenta asustar, cuidado porque ahí viene, mi personaje se está empezando a asustar levemente, y tenemos que matar a dicho zombie, ahí está, sartenazo, 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 hasta que esté en el suelo, y una vez en el suelo ya, le golpeamos en la cabeza para que se muera. Vemos si tiene algo interesante, y ahora podemos explorar también la parte de la derecha, por si acaso hay algo bueno antes de irnos a dormir, porque ya son las 6 de la tarde, y mi personaje pronto yo creo que se va a empezar a poner somnoliento. Así que vamos a intentar explorar esta cabaña, pero no sin antes matar a ese zombie no muerto, el cual está a punto de asustar a mi personaje, ya lo está asustando, así que es el momento de matarlo. Ahí está, lo tiramos al suelo, golpetazos, le damos en la cabeza, ahí está, se acaba muriendo. Vemos si tiene algo interesante, que tenemos por aquí una buena chaqueta que nos protege, y ahora vamos a intentar mirar la cabaña, porque seguramente que haya objetos muy interesantes, y herramientas muy buenas. De hecho hay una barra de metal, la cual es muy buena arma, y algunos que otros alambres y chatarra. También me encuentro con una llave inglesa, que tiene pinta de ser muy importante, pero con tantas cosas, como veis tengo una sobrecarga de objetos. Así que es el momento de tirar las cosas al suelo, y ver si puedo cargarme a esos dos zombies que hay detrás de la cabaña, y luego ya podré volver a mi casa sano y salvo. Intento que solamente venga un zombie, porque si me vienen todos a la vez es imposible, y me pueden infectar y matarme. Ahí está, lo golpeo una vez, lo tiro al suelo, ataco intentando darle a la cabeza, pero me viene justo el otro, pero bueno, se me muere el que estaba atacando, por lo tanto no hay problema. Tiro al siguiente zombie al suelo, lo golpeo reiteradamente en la cabeza, y después de eso intento ver si me viene otro zombie, que es el caso. Ahí está, golpe en la cabeza, golpe en la cabeza, en el torso, y a ver si lo matamos ya, con cuidado de que no me vengan más. Me vienen más zombies gente, cuidado, mi personaje está bastante asustado, vienen dos zombies, vale, 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 vale. En este caso hay que escapar, porque son dos zombies a la vez, utilizo la valla para que no me sigan, acordaros de que esta valla no puede ser propulsada por los zombies, no pueden pasarla de ninguna manera, y pues bueno, aunque tengo vecinos bastante pesados, y mi personaje está asustado, tengo que intentar dormir para preservar la calma. Son ya casi las 7 de la tarde, mi personaje yo creo que pronto se va a poner ya cansado, así que venga, vamos a poner por aquí un poquitito el hambre en forma, nos comemos un paquete de garbanzos antes de dormir, ahí está, nos lo comemos, pero aquí hice un error enorme, porque comerme este paquete me puso bastante deprimido, me puso apenado, porque estaban fatal esos garbanzos, así que bueno, me cojo por aquí un vino tinto, por si acaso me lo puedo comer para subir la felicidad, y me voy a la cama a dormir, a ver si mi personaje se pone un poquitito mejor, pero antes vamos a hacer un poco de ejercicio, para que así se ponga en forma, y podamos escapar de los zombies. Pensaba que hacer ejercicio era buena idea, pero me puso cansado, fatigado, somnoliento y sudado, y también tengo sobrecarga de objetos, entonces creo que ha sido una idea bastante pésima, la de ponerme a hacer ejercicio, pero bueno, vamos a descansar en la cama, a ver qué tal, mañana será otro día, como estés viendo pasan las horas, estamos ya por la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6, estamos descansando bastante, y a las 7 menos 10, me levanto, pero apenado, por culpa de los malditos garbanzos, así que intento hacer algo de ejercicio, para ver si me pongo mejor, pero no consigo nada más, que ponerme más cansado, tengo cansancio excesivo en el cuerpo, el cual es muy peligroso, porque no puedo caminar, y encima también estoy húmedo, deprimido, y con calor, la cosa se complica, y no puedo dormir, porque me acabo de levantar, así que pongo por aquí, una colcha en la ventana, para que no me vean los zombies, y me voy a la parte de abajo, para comerme algo de chocolate, a ver si me sube los ánimos, pero de tanto ejercicio, tengo fatiga muscular, en bastantes partes de mi cuerpo, de las piernas, y esto es muy peligroso, porque, podemos tener problemas con los zombies, tenemos apenado, y tenemos dolor leve, de estados alterados, esto se pone feo, pero bueno, al menos no hay zombies, que me quieran perseguir, por lo tanto, no es tan peligroso, aún así, voy a intentar salir de casa, para ver si hay zombies, pero con cuidado, porque si mi personaje, está deprimido, puede ser peligroso, son las 10 menos 20, de lo que es el segundo día, me queda muy poco, para cumplir mi primer día, sobrevivido, en Project Zomboid, e intento ir a visitar, a los vecinos, por si tienen algo interesante, en su casa, de momento, lo estamos haciendo bastante bien, vamos a ver, si somos capaces, de investigar, esta casa, pero tenemos, una amiguita, dentro, la cual no tiene cara, de muy buenos amigos, intento acercarme a ella, pero es que, hay tres zombies más, metidos en esa casa, así que, nada de nada, de meterse ahí, es muy peligroso, y encima, tengo dolor, y fatiga, en los músculos, y articulaciones, así que, me voy por la parte de abajo, me encuentro, una cabaña, la cual voy a intentar, ver si tiene algo dentro, porque ya sabéis, que ayer, me encontré, muchos objetos buenos, por lo tanto, me acerco, a la casa, y está cerrada la puerta, y encima, vais a ver por aquí, que en la ventana, me pego un susto, de la hostia, porque había un zombie dentro, así que, ahora mi personaje, está también asustado, no le dura mucho, el susto, intento abrir la puerta, pero es imposible, aún así, voy a intentar, ir un poquitito, con la exploración, por la parte de arriba, y de la izquierda, que como estáis viendo, hay una carretera, pero con cuidado, porque en las carreteras, puede haber, muchos zombies, de hecho, por la parte de la izquierda, ya tenemos el primero de ellos, así que bueno, con cuidado y paciencia, voy a ver si soy capaz, de matarlo, en el mapa, estoy en la parte, bastante norte, de lo que es, el vecindario, así que bueno, vamos a ver si somos capaces, de matar este zombie, de manera individual, utilizando la barra de hierro, que obtuve ayer, dos golpes, ya se cae al suelo, atacamos a la cabeza, y se muere, la verdad que se nota muchísimo, el daño, de esta arma, me he visto una chaqueta, que tiene más protección, que la mía, y me doy cuenta, de que tenemos mucha caca, en el inventario, así que después de tirar cosas, continúo con la exploración, por esta pequeña avenida, con un coche, y una casa individual, eran las 11 de la mañana, intenté, meterme por aquí, en esta valla de madera, con mucho sigilo, porque sabía, que había zombies, así que bueno, como me fijé por aquí, que había un zombie, con casco, pensé que podía ser bueno, robárselo, pero me vino, otro zombie, y ya se estaba empezando, a complicar, la cosa, comenzaba la batalla, contra dos zombies, a la vez gente, por lo tanto, tenía que matar al zombie, con casco, pero me venía, una zombie por ahí, también adicional, y otro zombie por detrás, venían tres en total, por lo tanto, era hora de hacer una estrategia, para matar al zombie, del casco, pensé bastante, en qué hacer, e intenté enfrentarme, con un zombie por aquí, le golpeé varias veces, con ese tubo de metal, e intenté escapar, ya que mi personaje, estaba muy asustado, y bastante dolorido, por culpa del ejercicio físico, también tenía calor, y tenía que matar, a estos enemigos, como fuera, porque el casco, puede ser muy importante, para mi supervivencia, así que utilizo, una valla de madera, para que los zombies, se caigan, mientras intentan escalarla, ahí está, se cae un zombie, intento golpearles, en la cabeza, pero me dan en los pies, mientras que están en el suelo, con mucho cuidado, intento golpearlos, porque si me muerden, es GG, y me muero, ahí está, el zombie del casco, está en el suelo, y me lo he acabado, cargando gente, let's go, me he hecho, una triple kill, y he obtenido, un mechero, y también, el casco, del zombie obrero, este casco, es muy bueno, porque como estáis viendo, en la miniatura, va a ser muy importante, para mi personaje, tenerlo, me da muchísima protección, contra los zombies, y es, buenísimo, casco, por lo tanto, con esta gran adición, a lo que es mi inventario, voy a poder continuar, explorando, con bastante dolor, eso sí, pero, vamos muy bien, de momento, en este punto de la partida, son prácticamente, las 12, de la mañana, y me encuentro, con una carne de vacuna, crudo, que está metido, por aquí, en una casa, y voy a cocinarla, porque si me la como cruda, me puede matar, de una indigestión, una vez está, ya cocinada, me la como, porque tengo bastante hambre, como estáis viendo, arriba, a la derecha, y al comérmela, también, espero, que se me quite, la depresión, que tiene mi personaje, ahí está, me estoy comiendo, tranquilamente, la carne de vacuno, que me va a dar, bastantes atributos, de hambre, y también, de felicidad, pero, tengo dolor severo, y sigo deprimido, por lo tanto, el ejercicio físico, me ha dado, bastantes problemas, para intentar, quitar la depresión, me tumbo por aquí, cerca de la tele, y a ver si escuchándola, mi personaje, se pone más, tranquilo, pasan las horas, pasan las horas, pero solo consigo estar, sob, no oliento chicos, comienza a dar el sueño, bastante fuerte, y tengo mucho dolor, por lo que voy a ver, si soy capaz, de dormir en esta casa, que aunque no es la mía, parece bastante segura, me meto en el baño, para ver si tenemos, algo interesante, que va a ser que no, e intento meterme por aquí, en el dormitorio, para echar una cabezadita, pero vais a ver por aquí, que no puedo dormir, porque tengo muchísimo dolor, por lo tanto, lo que me voy a tomar, va a ser, un pequeño, tranquilizante, o alguna cosilla, para ver si soy capaz, de quitar el dolor, me doy cuenta, de que casi no tengo, muchas cosas en el inventario, así que voy a tener, que aguantarme el dolor, y esperar a que se vaya, si quiero dormir, porque no tengo, suficientes tranquilizantes, me tubo en el suelo, lo cual me da, bastante aburrimiento, y bastantes estados alterados, y son ya, las seis y media de la tarde, y no he conseguido dormir, por culpa, del dolor, me meto por aquí, en la casa, para ver si tenemos algo, yo que sé, un tranquilizante, pero estamos en problemas, en la que mi personaje, no puede dormir, y eso puede ser, mortal, en este juego, intento ver, si tengo algo por aquí, una salsa marinara, yo que sé, me la como, porque mi personaje, tiene hambre, de estar tanto tiempo, esperando a que se le quite, el dolor, y por cierto, el dolor ya es leve, chicos, así que mi personaje, ya puede dormir, esto es algo clave, porque ahora voy a poder dormir, y mi personaje, va a poder descansar, tanto del dolor, del ejercicio, como de, el cansancio, que tenía, solamente me queda, apenado, como estado malo, y también, aburrido, así que bastante guay, por cierto, con esto, hemos pasado, el primer día, y parte del segundo, en Project Zomboid, muy bien gente, hemos conseguido, sobrevivir, al primer día, del apocalipsis, zombie, bastante, bastante bien, el único problema, que hemos tenido, ha sido, el ejercicio, el cual, me ha dado, muchísimo dolor, muchísimas agujetas, y por culpa de eso, no pude dormir, y mi personaje, se quedó, aburrido, y deprimido, por más tiempo, aún así, creo que ha sido, una partida, bastante interesante, y espero poder, continuarla, en un futuro, por lo tanto, si vosotros, y vosotras, queréis que continúe, esta partida, en un futuro, dejar un like, y suscribiros, para más, yo por aquí, me despido, y hasta la próxima, chao, chao. chau, 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 Gracias.